Esto es lo único que hace que mi maquillaje dure todo el día. Muchas me preguntan, Andrea, ¿cómo hago que me dure todo el día el maquillaje? Andrea, ¿cómo hago para que mi piel no se vea como acartonada? Chicas, cremita hidratante, chicas. Una cremita también para los ojos. En los ojos hay que utilizar una crema diferente. Miren, voy a utilizar esta que para mí es una de mis favoritas. Esta me la recomendó mi dermatólogo. Es esta, la de Rocher Posay. Y esta también tiene protector solar. Entonces, yo lo aplico siempre antes del maquillaje. Nunca me aplico maquillaje sin esta crema. O sin utilizar crema. Yo era de las primeras que decían, ay, pero el maquillaje no me dura nada. Pero se me ve todo seco. Pero nunca me ponía crema. Nunca. Y yo le echaba la culpa al maquillaje o le echaba la culpa a otras cosas. Y no, es la preparación de la piel. Otro error, chicas. Cuando a mí me dicen, oye, es que yo no me maquillo. Porque creen que tienen que super maquillarse como que se van a una boda. Y que ese es el maquillaje diario. No. No. Hay maquillajes que son muy naturales. Y que necesitas varios, este, digamos, pasos. Tampoco esto ya... Hay muchas personas que dicen, ay, muchos pasos. Sí. Tienes que ponerte tu corrector. Y luego difuminarlo. O sea, no hay una sola cosa que te tienes que poner para hacer un maquillaje. Son varios pasos. Porque hay varias zonas de la piel. Y es por capas. Primero lo, digamos, húmedo. Primero, por ejemplo, un corrector. Una base. O un corrector nada más. Y ya luego lo sellas con polvo. Porque si te pones solamente el corrector. Y no te lo sellas. Se desvanece. Quien no vio ese video de lo único que quita mis ojeras. Ahorita se los voy a decir. Y es este. El de Garnier. Y es muy natural. Es para cuando yo quiero hacerme mis maquillajes como del día a día. Y aparte siento que como que me estoy poniendo una cremita también en los ojos. Por el tipo de aplicador que es. Que esto viene frío. Es el de Garnier. Es el rolón. Y solamente tiene un tono. Es decir que uno nos puede quedar a todas. A todas. Entonces yo lo dejo secar mientras me hago todo lo demás. Ok. Ahora ya me puse el corrector. Lo vamos a difuminar con la esponjita. Otro tip, chicas. Laven su esponjita todos los días. Antes de yo maquillarme. Esta esponjita la lavo con jabón de cara. Con jabón de cara. O jabón neutro. Y lo exprimo muy bien. Y luego lo seco y tiene que quedar húmedo. Si tú agarras tu esponjita seca. Que ya tiene maquillaje. Y esa la usas hoy, mañana y todos los días. Ese maquillaje te va a quedar sucio. La piel se te va a ver sucia. Y entonces no importa que te lo hayas lavado la cara. No importa que te hayas puesto crema. No importa que tu base sea de tu tono. Se va a ver sucio. Si haces eso con la brocha o la esponja sucia. ¿Vieron como desvaneció las ojeras? En un dos por tres. Y mira, mi piel se ve súper hidratada. Súper bonita. Porque el producto también es bien hidratante. Y ya está. Ya me lo borré. Y ya me gustó como me quedó así como medio oscurito la cosa. ¡Listo! Bueno, listo. Ya quedamos de muerte lenta. Ya al principio queriéndoles enseñar. Pero ya terminamos en un chisme bien a gusto. ¿Qué tal? Miren, de cerca, de lejos. Mira, esa idea, lo que hicimos hoy fue una muy buena idea. Hice el delineado, pero luego con agua micelera, como que lo borré. Y luego con el mismo hisopo, como que lo difuminé. Y vean qué bonito quedó. Quedó lindo. Ya no, como que no me hice el delineado como tal, pero quedó como en la marquita así como bien coqueta. Besitos, chicas. Y abrazos virtuales. Bye. Bye.